¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Hola profesor! ¡Hola, hola! ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Quién es Gabriela Corzo? ¿Quién está con el nombre de Gabriela Corzo? Que me diga el tiro para cambiarle. Gabriela Corzo. ¡Ah, ya la abrí! Muy bien. Acuérdense que tienen que entrar con el nombre, ¿cierto? De usted. Tu nombre y su apellido. ¿Ya Mateo? Entonces, ¿cómo han estado? ¿Todo bien, gracias a Dios? La Mariana y la Mariana Uvilla, ¿cierto? Sí. Ya, lo voy a cambiar ya para colocar el apellido. ¿Te acuerdas? Buenas tardes, tía. Es que es... Buenos días. Estaba... Mi hermana hace un ratito estaba en clase, así que se quedó con su nombre. Ah, ya, no hay problema, Bricky. Sí, no hay problema. Yo se los cambio, por eso pregunto y después los cambio. Lorena Espinosa. Ya. Ya, chicos, vamos a esperar. Two minutes more. Dos minutitos más. La Daniela, primera vez que la veo, ¿me equivoco? ¿Cómo estuvo dos días atrás? Ay, no escuché, Po. Déjeme escuchar a la Daniela, ¿ya? A ver, Dani. Ah, ya. ¿Cómo ha estado? Ah, ya, qué bueno. Ya, chicos. ¿Qué les voy a pedir? Que tengan la camarita abierta, ya encendida. El Gabriel Cabieres, pero ni bien es primera vez, ¿no? Gabriel ya ha participado, solo que ha estado ausente. ¿Quién me habló? Yo, Angélica. Cuéntame, Angélica. Mi cámara no funcionó porque una vez lo puse a entrar sin cámara. Ya. Y luego, ahora, las siguientes clases pongo a entrar con cámara y no me funciona. Ya, no hay problema. Los que no les funciona, no les funciona. Ya, no hay problema. Pero los que sí, y pueden, y tienen la opción, bueno, tienen que abrirla, ¿ya? Acuérdense. Estoy buscando el libro del seco. Ustedes también, look for your English book, please. Vayan buscando your English book. Y hoy día vamos a terminar la guía 7 y la guía 8, si no me equivoco, ¿ya? Que eran como los restantes a retroalimentar de las guías anteriores. Eso era lo que teníamos que hacer hoy día, ¿ya, chicos? Déjenme admitir a Leonel, a la Pascale. ¿Quiénes más están? A través de Lian, ojalá que Lian hoy día pueda entrar. No sé qué le pasó la semana pasada. Ojalá que sí hoy día. Ay, parece que sí está entrando Lian, qué bueno. Hola, Lian. Hola, tía. Uy, qué bueno que hoy día sí pudo, ¿eh? La semana pasada no sé por qué no pudo. ¿Será por el nombre? Sí, yo tampoco. Yo creo por el nombre, porque estabas con el nombre del papá, parece. No, porque usted me aceptaba para dejarme entrar, y yo de inmediato me salía, se me salía automáticamente. Es que yo creo que es eso, porque los que no están registrados, digamos, lo sacan inmediatamente, automáticamente. Por eso tienen que entrar con el nombre y apellido, ¿ya? Eso es lo que se les pide. Y lo otro les pide la camarita prendida. ¿Ya, chicos? ¿Vamos a orar? Ok. ¿Vamos a orar en el lugar que se encuentren? ¿Tienen algún pedido, chicos, que quieran compartir? ¿Yo, profesor? Sí, cuéntame, Pascale. Por mi hermano, porque tiene una parálisis facial. ¿Llega de qué semana hay? Vamos a pedir por el hermano Zahí. Vamos a pedir por el hermano de la Pascale, que está complicadito de salud, ¿ya? Tiene parálisis facial. Así que vamos a pedir por el hermano de la Pascale. ¿Alguien más que tenga otro pedido que quiera compartir? ¿La Daniela? Sí, ahora sí. Sí. Mi mamá quedando distante. Por tu mamita, ya. Ok. Ya, vamos a pedir por la mamita y la Dani. ¿Y la Angélica, parece, me dijo también que tenía un pedido? Sí. Cuéntame, Angélica. Por mi abuela. Por la abuelita de la Angélica, que está delicada de salud. ¿Por eso será? No, porque está peleada con mi papá. Ay, porque están ahí un poquito, ¿cierto? Es que los adultos somos complejos. Si fuéramos como niños sería mejor. Por eso dicen que... Son complicados los adultos. Sí, pues son más complicados. Exacto. Por eso, ¿Dios qué dijo? ¿Jesús qué dijo? Si no fuese como niño, no entrará al reino de los cielos. Por algo dijo Jesús eso. ¿Ve qué sabio es? Porque los adultos somos complejos. De repente nos resentimos, somos orgullosos y todo lo demás. En cambio, los niños no. Los niños al tiro se solucionan problemas. Ya, ¿les parece que haremos? A la cuenta de tres. One, two, three. Amoroso Señor, gracias te damos por permitirnos estar como clase de poner el sexto básico. Ellos tienen pedidos. Tú conoces el pedido de sus corazones también. Pedir por el pedido de Daniela, el pedido de Angélica. Por el pedido también de Pascales, Señor mi Dios. Ellos piden por sus seres amados. Que tú, Señor, puedas responder su pedido, Señor mi Dios, según tu voluntad. De igual manera, agradecerte por cada uno de los chicos que están bien. Ellos expresan que están bien. Y por aquellos que no, que lo están pasando mal. Que tú también, Señor, puedas estar con cada uno de ellos y su familia. De igual manera, que quédate en esta clase. Que esta clase sea útil para los chiquillos. Esto es lo mismo en nombre de Jesús. Amén. Les voy a compartir mi pantalla. I share my screen with the worksheet. Acuérdense, la semana pasada hicimos the worksheet number six. Hoy día vamos a ver the worksheet number seven. ¿Ya? ¿Qué es la continuación? Yo sé que ya muchos lo hicieron. ¿Ya? Otros pueden hacer que no. Y el que no, bueno, hoy día lo terminamos. ¿Ya? Miren, ahí está la guía number seven. Era la parte dos de Daily Routines. Y nos habíamos quedado en la página 12 y el ejercicio 13. Y esta es una comprensión auditiva. El objetivo dice, escuchar y comprender conversaciones sobre ordenar comidas. ¿Ya? Todo es en relación a ordenar comidas. Page 12, page 13. Página 12 y página 13. Entonces, vamos rápidamente. Let's go to your book. Ahí está your English book. Vamos a la página 12 en 13. 12 and 13. Ahí viene. Ahí está. No, la otra. Más abajito. Aquí está. Miren, page 12 and 13. Vamos hoy día a terminar dos guías. Espero la siete y la ocho. Dice, page, voy a admitir al Felipe Madrid. Dice, number eight, look at the menu and take your favorite food and drinks. Quiero que lo tengas en el menú. Dice, menu, school, cafeteria. Este menú pertenece al, a un, por ejemplo, pertenece a un restaurante. ¿Pertenece a un restaurante este menú? ¿Sí? ¿No? No. Es del colegio. Muy bien, Ian. This menu is the school cafeteria. Eso dice ahí arriba en el menú. Exacto. Muy bien, Ian. Este menú pertenece al casino del colegio, ¿ya? Drinks. Dice, drinks and food. ¿Qué será drinks? Agua. Ya, más que agua, las, las bebidas, ¿cierto? The different kind of drinks. Los diferentes tipos de bebidas. Y al otro ladito tenemos food. ¿Qué será food? Comida. La comida, perfect. Y tenemos los prices, los precios. Dice, hot chocolate, it costs three dollars. Cold juice or soda, two dollars. Bottle of mineral water, four dollars. Glass of mineral water, two dollars. Individual pizza, eight dollars. Slice of pizza, un trozo de pizza, five dollars. Ham and cheese sandwich, seven dollars. Tomato and lettuce sandwich, nine dollars. ¿Qué vamos a hacer aquí? You have to tick. Van a colocar un tick. And your favorite food and drinks. ¿Ya? Vayan pensando porque voy a decir el nombre y me van a decir your favorite food and your favorite drinks. Pensando. A ver, Daniela, cuéntame. No, se puede poner más de una pieza. Sí, puede colocar más de dos, más de tres incluso. No hay problema. Ya, vayan pensando. Cuéntame. Disculpe, ¿esto es el libro, cierto? Sí, Lorena. Estamos en la página 12 y 13 de su libro de inglés. Ahí está. 12 and 13. ¿Qué vas a hacer, Lorena? Lo que tienes que hacer en esta parte es colocar un tick a tus bebidas, drinks, favorite drinks, a sus bebidas favoritas, y a tus favorite food y a tus comidas favoritas. ¿Ya? Yo les estoy dando un minutito. Vayan pensando y luego menciono los nombres y me dicen dos o tres o cuatro si es que tienen. ¿Ya? Vamos. Muy bien. Un minutito. Vayan pensando y mientras yo busco el audio. ¿Ya? Para escuchar. ¿Quién me habló? Yo, tía. Estoy la única que está hablando. La Dani, ya. Es que alguna no escucha porque tengo la pantalla compartida. Cuéntame, Dani. Apenas un micrófono porque no se escucha. ¿Cuál es el que dice hot? ¿Cuál es el que dice debajo de hot chocolate? Coal juice. That is the juice. That is the juice. Coal is... Uy, coal. Helado. ¿Ya? Or... Coal, la bebida. A eso se refiere, ¿ya? Ah, ya. Ya, entonces pregunto. Please. A ver. Pascale, please. Can you tell me what is your favorite food? Pascale, Campos. What is your favorite food? Ale, Campos. Esta parecía. Parece, ¿ah? La vamos a sacar. Parece que dejó el lomo y se fue. Ah. Pascale, Campos. Pascale. No existe. No está la Pascale. Ya. No deja en silencio. Emanuel. Please, Emanuel. Open your mic. Emanuel, lo vaya. Open your mic. Take. Ok. Vamos, Emanuel. Can you tell me what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita en relación a the menu? The school cafeteria. Quiero que me digas. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres. La que tú quieras. Favorite food. Comida favorita del menú. I share my screen with this menu. Ahí está the menu. Tú elige. Vamos. That is the food. Aquí están the food. Individual pizza, slice of pizza, ham and cheese sandwich, tomato and lady sandwich. Vamos, Emanuel. Please. No sé. Pero, ¿cuál es tu favorita? Pues, ¿no te gusta ninguna? Pizza no te gusta. Pizza. Ah, ok. Individual pizza. Thank you, Emanuel. A ver, Zaid. Zaid, ¿puedes decirme qué es tu bebida favorita? El chocolate caliente. ¿Cómo dices chocolate caliente en inglés? ¿Cómo dices chocolate caliente en inglés? Hot chocolate. Ah, perfect. Muy bien, Zaid. Hot chocolate. Muy bien. Seguimos con otra personita. A ver, Daniela. Can you tell me what is your favorite drink? Ok. Hot chocolate. Perfect. Muy bien. That's it. Siguiente persona. Pregunto. Araceli Chávez. Can you tell me what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? According to the menu. Según el menú. Araceli Chávez, open your mic, please. Tía, no se ve el... Perdón, Araceli. No sé. Mira, ahí está. Your favorite food. ¿Cuál de ellas tú eliges? ¿Cuál es tu favorita? Individual pizza, slice of pizza, ham and cheese sandwich, tomato and lelly sandwich. ¿Cuál es tu favorita? La de la pizza. Ok. Individual pizza. Thank you, Araceli. Última persona. A ver, ¿quién será? Lionel, can you tell me what is your favorite drink? Aquí están los drinks, Lionel. Hot chocolate, cheese of soda, bottle of mineral. Soda. Ah, soda. Perfect. Muy bien, Lionel. Thank you. Muy bien. Ustedes tenían que put a tick. Colocar un tick en las comidas o bebidas favoritas. Seguimos. Aquí sí. Aquí vamos a hacer exercise number nine and exercise number ten. Ya, nueve y diez. ¿Qué vamos a hacer en la nueve? Vamos a listen to a dialogue, escuchar un diálogo, y en relación a ello responder. Who are the people speaking? ¿Quiénes están hablando? B. Who asked for the tomato and lelly sandwich? ¿Quién pide el sandwich de tomate y lechuga? Letra C. Who chooses a place to sit down together? ¿Quién elige sentarse juntos? Letra D. Who is the charge of the cafeteria? ¿Quién está a cargo de la cafetería, del casino, del colegio? Y la número diez. You have to complete this chart. Van a completar el cuadro. ¿Ya? Aparecen unos nombres. Arturo, Christian, and Susan. Y ahí completan la comida que pidió, la bebida que pidió, y cuánto cuesta. Todo en relación a este menú. ¿Ya? Al menú que voy a trabajar. Bien, entonces, coloco el audio. Déjenme buscar el audio que eso estaba haciendo. Y les comparto el tiro del audio. Espérenme chiquitito. Ya, perfecto. Unit 1, page 13, exercise 9. Hello, boys. What do you want? An individual pizza, please. Arturo, here you are. Can I have the tomato and lettuce sandwich, please? Wait a minute. Here you are, Christian. And a cold juice for me, please. Oh, and a cold soda for me, please. Here are your drinks, boys. How much is it then? Arturo is $10 and you are $11, Christian. Thank you very much. Hi, my friends. Hey, Susan. How are you? Good. But I need to eat something. I am very hungry. You can choose from the menu, Susan. I want the ham and cheese sandwich, please, Ms. Jensen. And to drink? Can I have a mineral water? Of course, dear. How much is it? That's $11, please. Thank you. Let's sit together here. Excellent idea, Arturo. Let's go. Muy bien, chicos. Ya no sentí nada. No hay problema, Mariana. Buen día, Marquito. No sentí ni madre. Parece que los voy a mutear. Mira que yo tengo el poder aquí en este dedo de mutearnos para siempre. Ya. Martina. O sea, que después quede como otra profesora que nos influenció y luego nos preguntó. Ah, ya no. Pero yo sí sé cómo después de mutearlo. No se preocupa. Martina Valdés. Estamos en la página number. Porque te vi que llegaste. Estamos en la página number 13. Página 13, ya, Martina. ¿Qué estamos haciendo? La comprensión auditiva. ¿Ya? Estamos en la página 13. Escuchamos el diálogo acerca de Arturo, Christian, Susan y Mrs. Jensen. ¿Cierto? Entonces, comparto mi pantalla. I share my screen. Y lo vamos a desarrollar juntos. Así que no hay problema. No problem. No se frustren si no entendieron. Lo vamos a hacer juntos. ¿Ya? Primero. Dice. Ask the question. Letra A era. Who are the people speaking? ¿Quiénes están hablando? Hmm. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes serían Arturo, Christian y Susan? ¿Quiénes serán ellos? ¿Estudiantes? ¿Ya? ¿Estudiantes? ¡Muy bien! Perfect. Serán students. ¿Por qué? Porque el menú que leímos decía School, Cafeteria. Eran el casino del colegio. Por lo tanto, si eran del colegio, Arturo, Christian y Susan eran de students. ¡Muy bien! Entonces, eran los estudiantes. Respondemos. Voy a compartir la pantalla. Voy a colocar un word nuevo en blanco para poder escribir la respuesta, ¿ya? Esperemos un ratito. Ahí está. Entonces. Ahí está. So, letra A, letra A, era de students. ¿Cierto? Voy a hacerlo más largo. 16. Ahí está. De students. Ahí está. ¿Ve mi pantalla, cierto? Sí, gracias. Dice letra A de students. ¿Ya? Vamos a hacer la letra B. La letra B dice. Vamos entonces. Ya tuvimos una respuesta. Así que no hay problema. Siguiente pregunta. Dice. Who asked for tomato and lettuce sandwich? ¿Quién pide tomate? Perdón, una ensalada de tomate. Arturo. ¡Ah! ¡Qué bueno! Lograron captar. Arturo. ¿Alguien escuró más? ¿Cierto? ¿Les coloco otra vez? Les coloco otra vez el audio para aquellos que no y corroboren su respuesta. ¿Ya? Ojalá que se escuche. Ese es el tema. ¿Escuchan o no? No. No escuchan ya. Espérenme un rato. Al tiro, soluciono. ¿Me escuchan ahí? ¿Qué? Ahí se está movada. Here you are, Christian. And? I'll choose for me, please. Track 16. ¿Ahí escuchan? Student's book. Unit 1. Page 13. Atento. Yo les digo la parte de cuesta donde menciona quién pizza. Hello, boys. What do you want? An individual pizza, please. Arturo, here you are. Ahí le dice. What do you want? ¿Qué quiere? Le dice Arturo. Escuchen, listen, listen. Can I have the tomato and lettuce sandwich, please? Can I have a tomato and lettuce sandwich, please? Entonces, la pregunta decía, who has a tomato and lettuce sandwich? ¿Quién pide un sándwich de tomate y lechuga? ¿Quién lo pidió? Arturo. Ah, ahora sí puede. Ahora sí lo captaron, ¿vieron? No es tan difícil. Solo hay que un poquito practicar la orejita. Solamente hay que entrenar a la orejita para que pueda entender. Ahí está. Entonces, ¿quién pide? Yo voy a colocar mi pantallita para escribir la respuesta. Arturo. Hoy no escribió nada. Ahí sí. Arturo. Acuérdense, nombres propios, ¿cierto? It's with capital letter. Es con la mayúscula. Arturo. Muy bien. Pregúntase. Let's see. Who chooses a place to sit down together? ¿Quién elige sentarse juntos con nosotros? ¿Quién dice? Vamos a escuchar el audio. Voy a dejar de compartir. Espérenme un ratito. Voy a colocar y compartir el audio. Y ahí. Wait a minute. Here you are, Christian. And a cold juice for me, please. Oh. Escucha. Ya, muy bien. Sí. Yo le digo la parte justa. I need to eat something. I am very hungry. You can choose from the menu, Susan. I want the ham and cheese sandwich, please, Ms. Jensen. And to drink? Can I have a mineral water? Of course, dear. How much is it? That's $11, please. Thank you. Let's sit together here. Excellent. Ahí dijo, let's sit together here. Sentémoslo juntos todos, dice aquí. Good idea. Alcanza a decir Susan. Good idea. Buena idea. ¿Y quién mencionará? Escuchen el nombre de quién lo dice, de quién lo propone. Idea, Arturo. Let's go. Uy, sí. Arturo. Ah, muy bien, Mariana. Ve que lo captó Arturo. Entonces, ¿quién dio la idea de sentarse juntos? Arturo. Arturo. With capital letter. Con mayúscula porque es a popper noun. Un sustantivo propio. Seguimos. A letter D. La pregunta D dice, who is in charge of the cafeteria? ¿Quién está a cargo de la cafetería? A ver, escuchemos si es que lo dice o no. Y si no, yo les explico quién. ¿Ya? Vuelvo a colocar el audio. Students book. A ver si can't. Unit 1. Page 13. Exercise 9. Hello, boys. What do you want? An individual pizza, please. Arturo, here you are. Can I have the tomato and lettuce sandwich, please? Wait a minute. Here you are, Christian. And a cold juice for me, please. Oh, and a cold soda for me, please. Here are your drinks, boys. How much is it then? Arturo is $10 and you are $11, Christian. Thank you very much. Hi, my friends. Hey, Susan, how are you? Good, but I need to eat something. I am very hungry. You can choose from the menu, Susan. I want the ham and cheese sandwich, please, Miss Jensen. Ah, ¿qué digo, Missis? Missis, ¿alcanzaron a escuchar? Missis Jensen. Sí, lo hice tan rápido. Missis Jensen. ¿Saben cómo se escribe Jensen? Yo les voy a compartir la pantalla porque aparece en el texto. Missen. Sí, tal cual. Miren, ahí está. Aparece tal cual en el texto porque aparece en the dialogue. Miren, ahí está. Miren, lo estoy marcando. Missis Jensen. Missis Jensen. Escriben ahí. Missis Jensen. En letra D, la respuesta es Missis Jensen. Ella está a cargo de la cafetería o del casino del colegio. Missis Jensen. ¿Saben por qué se ocupa el Missis? Porque Mister sirve para hombre. Ya, señor. Pero señora le agrego una S y es Missis Jensen. Señora Jensen. Su apellido. Seguimos entonces. According to this, you have to complete this chart. Completaremos este cuadro. Bueno, dice food, comida, drinks, bebida, and the price. Vamos a completar. ¿Alguien lo tiene o no? ¿Sabemos lo que pidió Arturo? ¿Qué pidió Arturo? Sandwich. Sandwich. Ah, sandwich. Eso sí, ¿cierto? Por la pregunta A la teníamos lista. Voy a compartir la pantalla. Entonces, la respuesta de la letra C también era Arturo. La pregunta D era Missis Jensen. Muy bien. Ahora vamos con el cuadrito de charts. ¿Ya? Vamos. Food. Food. Vamos a colocar a Arturo. Dos puntos. Christian. Dos puntos. Susan. Dos puntos. ¿Ya? Comida. Sabemos que Arturo pidió de Tomero. Tomero, sorry. Sandwich. And Letty Sandwich. Muy bien, miren, es vegetariano. Vegetariano. Sandwich. Día, pero eso se pone en el cuadrito donde dice food. Sí, pues ustedes lo ponen ahí. Yo no tengo el cuadrito, ¿ves? Pero por eso yo le estoy dando más o menos la idea. ¿Qué? ¿Ya? Así que ahí colocan ustedes. Tomero, el Letty Sandwich. ¿Ya? Eso es lo que pide Arturo. Tomero, el Letty Sandwich. Veamos qué pide Christian. O alguien alcanzó a escucharlo. Para no volver a colocar el audio. One, page 13, exercise 9. Hello, boys, what do you want? An individual pizza, please. Arturo, here you are. Can I have the tomato? Ah, ¿quién dijo individual pizza? No sé, profe, yo le voy a decir eso. ¿Por qué fue el que lo dijo? Christian. Ah, muy, es que hay que deducir. Esta información no estaba explícita, sino que estaba implícita. Porque primero dice, ¿Quién quiere? Dice Mrs. Jensen. Y responde, ¿cierto? No sabemos el nombre, pero responde, ¿Puedo yo una pizza individual? Y después, sí, le dice. Y después dice, ¿y Arturo, tú? Y si sabemos nosotros. Eran tres estudiantes. Christian. Era Arturo y Susan. Y de los cuales había dos boys. Solamente dos niños. Y mencionó a Arturo. ¿Quién nos queda? Cristian. Era de Christian. Perfect. Solamente nos quedaba Christian. Por lo tanto, quien pidió individual pizza era Christian. Individual pizza. Ahí tenemos. Individual pizza. ¿Vieron? Y veamos qué pidió Susan. Escriban ahí para yo poder compartir la pantalla porque el audio no me permite compartir y tener la pantalla. Próxima clase voy a ocupar mejor mis parlantes. Ya. Individual pizza. Seguimos. ¿Qué habrá pedido Susan? Veamos. Déjeme colocar ahí. Christian. And a cold juice for me, please. Oh, and a cold soda for me, please. Here are your drinks, boys. How much is it then? Arturo is $10 and you are $11, Christian. Thank you very much. Hi, my friends. Hey, Susan. How are you? Good. But I need to eat something. I am very hungry. You can... Dice, I need something to eat. Dice, necesito comer algo. I'm so hungry. Estoy demasiado que... Hungry. No, angry. Hungry. Qué es distinto. ¿Qué será? Hambrienta. Ah, hambrienta. Muy bien. No confeder con hungry. Entonces, escuchemos. Choose from the menu, Susan. ¿Le dice Mrs. Johnson? Ah, choose. Perdón. Choose from the menu, Susan. Le dice, elige del menú, Susan. I want the ham and cheese sandwich, please, Ms. Ah. I want a ham and sandwich. Sorry. I want a ham and cheese sandwich, please. ¿Qué dijo entonces? ¿Qué pidió? Sandwich de queso. ¿De queso con qué? Y jamón, sandwich. Ah, muy bien. Un sandwich de jamón. No se debiera comer, ¿cierto? And cheese. Perfect sandwich. Acuérdense que nosotros lo que comemos, ¿cierto? Beneficia a nuestro cuerpo. Así que hay que comer solo las cosas, ¿cierto? Que nos nutren. ¿Por qué? Porque el templo es el... Perdón. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿cierto? Ahí está. Ham and cheese sandwich. ¿Ya? Sandwich de jamón y queso. Eso es lo que pidió Susan. Ya tenemos the food. Ahora vamos a ir con los drinks. Vamos con los drinks. ¿Ya? Con las bebidas. Voy a cambiar de color. Ahí está. Drinks. ¿Ya? Lo mismo. Vamos con Arturo. Vamos a hacer... Ustedes lo tienen distinto de repente, ¿ah? Pero yo lo voy a hacer así. Después ustedes lo ubican ahí en el cuadrito. Christian y Susan. Vamos a escuchar lo que dijeron. ¿Por qué así? ¿Por qué ese color? Porque yo quiero. Porque quiero y porque puedo. Porque quiero y porque puedo. Ya. Ustedes lo ponen del color que ustedes gusten. Ya, chicos. Vamos. Escuchando. Así que les voy a pedir que... Voy a compartir primero mejor el audio. Porque si no... Ahí sí. Ya. Ahora sí. Vuelvo a colocar el audio. Track 16. Students Book. Unit 1. Page 13. Exercise 9. Hello, boys. What do you want? An individual pizza, please. Arturo, here you are. Can I have the tomato and lettuce sandwich, please? Wait a minute. Here you are, Christian. And a cold juice for me, please. Ah, ¿qué dijo Christian? Jugo frío que era. Ah, a cold juice for me. Cold juice. ¿Qué será cold juice? What is cold juice? Jugo frío que es. Ya, perfect. That is the juice. ¿Cierto? In this case, maybe it's strawberry juice. ¿Ya? ¿Ya? Pero jugo es juice. ¿Ya? Entonces. Cold. Vamos a cambiarle ahí el color después. Cold juice. ¿Ya? ¿Sí? El Arturo pidió lo mismo. Dijo también para Daniel. Eh, cold juice. ¿Sí? A ver. ¿Qué te parece si lo corroboramos? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué te parece? Muy bien, Daniela. A ver. Vamos a corroborarlo. Ay. Ay. Dejen de hablar, ¿sí? I have the power in mudos. Oh, and a cold soda for me, please. Here are your drinks, boys. Truck 16. Ah, escuchemos otra vez. Por eso que no dijo, dijo como, pero algo distinto. Page 13, exercise 9. Hello, boys. What do you want? An individual pizza, please. Arturo, here you are. Can I have the tomato and lettuce sandwich, please? Wait a minute. Here you are, Christian. And a cold juice for me, please. Ya, eso pidió, Christian. A cold juice for me. Escuchemos. Oh, and a cold soda for me, please. Ah, and a cold... Soda. Soda. Ah, estaba acá. Escuchemos a Dani. La Dani la chuntó. Sí, la chuntó con el frío. Pero era, no era el juice. Era soda. Entonces, a cold soda for me, please. Miren, que son muy educados estos jóvenes. Ah, please. A algunos se les olvida ese please de repente. Hasta con la mamá. Porque cree que la mamá no hay que decir please. Sí, para mí ese no se me olvida. No, pues hay que decir aunque sea a todos, a todas las personas hay que decirle please and thank you. ¿Cierto? Ya, ahí está. Cold juice and cold soda. Arturo pidió cold soda. Veamos qué pidió Susan. Ya, veamos. Déjeme dejar de compartir la pantalla porque este es el jueguito de compartir y dejar de compartir. Ya. Here are your drinks, boys. How much is it then? Ah, ¿qué les parece si hacemos el precio del tiro? Ya? How much? ¿Cuánto salió? Le dice. Veamos. Escuchemos el precio, ¿sí? Ya, vamos a hacer el precio inmediato. Y así avanzamos. Vamos. Dejo de compartir. Comparto otra vez. Y aquí vamos. De prices. Los precios. Vamos con los precios, ¿ya? Arturo. No. Arturo. Cristian. And Suzanne. ¿Ya? Ahí, esto lo vamos a hacer de otro color. ¿Qué color quieren? ¿Qué abre primero? Ya, nadie. Verde. Rojo. Hablo muy tarde. Ya, tenemos verde. Ahí está. Ya, los precios. ¿Qué fue que habló antes de Lian? Ya, de prices. Ahí tenemos. Entonces, escuchemos los precios, ¿ya? ¿Cuánto le sale a cada uno? Veamos cuánto le sale a cada uno. Ya. Sí, pero no, puso la de Susan. Sí, pues, que acuérdate que Susan viene como después que ya les dice el precio. No te preocupes, yo voy a hacer el stop ahí y también voy a decir, escuchen, les voy a decir, ya, Mariana, no te preocupes. Ya, vamos, escuchemos. Arturo is ten dollars and you are... Arturo is ten dollars. ¿Cuánto le dijo a Arturo que salía su comida? Diez dólares. Diez dólares, ya. Diez dólares. Diez dólares. Escuchemos cuánto le dijo a Cristian para escribirlo después. Eleven dollars, Christian. Y Cristian, ¿cuánto le dijo a Cristian? Eleven. ¿Qué viene el número? Ah, eleven. Entonces, Arturo is ten dollars, ¿cierto? Ten dollars. Y Cristian, eleven dollars. Perfect, muy bien. Bien, ahora viene Susan y... Profesora, cuénteme. ¿Y en dónde se colocan los precios? En donde dice esto, mira Lorena, donde dice esto. Ahí lo estoy remarcando, lo voy a remarcar de eso. Ahí estás, lo puse de amarillo. ¿Prices? Ya. Ahí tú colocas los precios. Según the name, según el nombre, por eso coloco Arturo. Ten dollars, Cristian, eleven dollars. Creo que Susan eran nueve. Vamos a escuchar. Ya, escuchamos. Voy a compartir la pantalla con el audio. Y coloco el audio. Thank you very much. Gracias. Hi, my friends. Ahí aparece Susan. Hey, Susan. How are you? Good, but I need to eat something. I am very hungry. You can choose from the menu, Susan. I want the ham and cheese sandwich, please. Ya vimos que pedió, cierto, un sándwich de jamón y queso. ¿Qué pedirá de él? Jensen. And to drink. Can I have a mineral water? What is it? Mineral water. Mineral water. Mineral water. Perfect. ¿Quién se puso él en Kira? No, 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 no. Aquí hay reglas y si no hacen caso a las reglas, yo lo saco. Miren qué mejor, ¿eh? Ah, gracias, Mateo. Muchas gracias. Aquí de... Hay que seguir las reglas, ¿ya? Es así. Usted tiene que estar con su nombre y su apellido. No se puede colocar su nickname, no se puede colar como le dicen. No, nada. ¿Ya? Su nombre y su apellido, por favor. Si no, yo los retiro. Yo tengo The Power. Ya, seguimos. Ya, seguimos entonces. Habíamos dicho, ¿cierto? Mineral water. Ya, tenemos entonces, Susan, mineral water. Agua mineral, eso pidió Susan, ¿cierto? Mineral water, ¿ya? Agua mineral. ¿Y cuánto le saldrá a Susan? Escuchemos. Escriban ahí. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Ya, dejó de compartir. Mineral water. ¿Algo más grande? A ver. A ver, que no ha canso nada. Ahí sí, ya, ahí está. Mineral water, ¿vieron? Ya. Sí, seguimos entonces. Vamos a ver cuánto, cuánto le habrá costado a Susan su menu. Veamos. Dejamos de compartir la pantalla. Comparto el audio. Ahora coloco el audio. Of course, dear. How much is it? That's $11, please. Mmm. How much? $11. Ah, muy bien, Lorena. Muy bien. Perfect. $11. Islai, ¿cómo quién? ¿A quién le salía $11? Christian. Christian. Ah, Christian. 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 $11. Ahí está. Perfect. Muy bien, chiquillos, los felicito. Ya. Entonces, terminamos la guía que era de number 7, ¿cierto? Terminamos ya la guía 7 y nos quedan 16 minutos. Déjenme ver si la guía 8 también es cortita. ¿Se acuerdan el ejercicio de las páginas 14, 15, 16 y 17? Nos habíamos quedado en el 16. Rápidamente, vamos a la página 16 de su libro de inglés. Page 16. Página 16 y habíamos nosotros trabajado en relación a qué? Yo les voy a mostrar. El have to y el don't have to, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la niña con la mamá? La niña se sentía enferma y le había llamado a la mamá. Bueno, los que estuvieron en clases ese día. Ya, los que no, les invito a ver el video. Está en el canal de YouTube. Ya está la clase lista y lo pueden hacer. Nos habíamos quedado en esto. Have to significa tener qué. Es una obligación personal. Ya, por ejemplo, tú tienes que estudiar. ¿Para qué? Para que te vaya bien en la prueba. Tú tienes que comer sano. ¿Para qué? Para tener buena salud. Tú tienes que dormir. Profe, yo anulo lo primero que dijo. Yo no estudio, igual me saco buena nota. Yo anulo la regla. Ya, Mateo. Gracias. Seguimos. You have to sleep. Tú tienes que dormir 8 horas o 10 horas que corresponden. Tienes que beber agua, ¿ya? Eso se lo have to. Tener qué. Y el don't have to significa no tener qué. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que teníamos que hacer este ejercicio. Exercise number 7. Complete the sentences using words from the box. Have to and don't have to. Por lo tanto, letra A dice. Do I have to stay in bed, doctor? ¿Tengo que estar en cama, doctor? ¿Qué le dice el doctor? ¿Qué le dirá? No. You. ¿Qué le dirá? You don't have to. You don't have to. Muy bien, ahí está. You don't have to. Ahí está la respuesta. La estoy remarcando. You don't have to. ¿Ya? Anótenlo ahí. You don't have to. You don't have to. Eso significa, no, tú no tienes que descansar, sino que tú, ¿qué le dirá? Have to. You have to. ¿Qué será? You have to. Do exercise. You stay. Tienes que. Ah. ¿Qué será de estas tres opciones? ¿Será you? No, no es go to the doctor. ¿Qué será? ¿Qué será? Sí, no hay problema. Sí, no participa. ¿Sol? Stay in bed, perfect. Stay in bed. Perfect. Entonces, se dice o se escribe. You have to. ¿Ya? Voy a escribir lo mejor. Déjenme compartir la pantalla. You have to. Stay in bed. Déjenme compartir con la. Déjenme compartir la pantalla rápidamente antes que nos pide la hora. Entonces, borramos todo esto que hicimos de la actividad de la página. Ahora sí. Entonces sería, you have to. You have to. Vamos a cambiar el color. You have to. Yeah. You have to. Stay in bed. Stay in bed. ¿Ya? El doctor le dice, you don't have to rest. No tienes que descansar. Tú tienes que permanecer en cama. You have to stay in bed. ¿Ya? Tú tienes que permanecer en cama. Eso es lo que le dice con la primera opción. Vamos con la segunda. You have to stay in bed. La segunda dice, yo tengo mi pantalla, pero ustedes también tienen su libro. Dice, es una pregunta. Do you, tú, todos los días? ¿Qué será? ¿Tú vas al doctor todos los días? ¿O tú? ¿Tú haces ejercicio todos los días? ¿Qué será? Do you do exercise every day? Do you go exercise? Ah, perfect. Perfect, entonces, let it be, letra B, ¿ya? Vamos a colocar ahí la letra B. La pregunta es, do you exercise, exercise every day? Do you exercise every day? ¿Ejercicias? ¿O haces ejercicio todos los días? Do you, perdón, acá me falta un do. Do you do exercise every day? Ahí sí. Do you do exercise every day? ¿Haces ejercicio todos los días? Le pregunta el doctor. Acuérdense que fue la niña al doctor. Do you do exercise every day? ¿Cuál será la respuesta? No, just three days a week. No, solo, ¿cuántas a la semana hace? Muy bien. ¿Cuántos días? Three días. Muy bien, three days, perfect. Just three days a week. Muy bien, solo tres días. Perfecto. Y último de la burbujita para completar la letra C. I think I have a cold. Yo creo que estoy resfriada. Tengo un resfrío. Mmm, I think you. Yo creo que tú. ¿Qué será? Acuérdense de usar el have to o el don't have to. ¿Qué será? You. You. Doctor. Doctor. ¿Pero qué? ¿Qué tenía que decir? Doctor. You. Have. You have. To the doctor. You have to go. You have to go to the doctor. No le voy a admitir al Miguel. No, 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 no. ¿Por qué? Porque ya quedan diez minutos. Muy poco. You have to go to the doctor. Tú tienes que ir al doctor, le dices, ¿cierto? Muy bien, perfecto. You have to go to the doctor. You have to go to the doctor. You have to go. Porque ahora ahí queda un espacio en la A después de la... Ah, es que no la había escrito. Pero le voy a escribir, ¿ya? Muy buena acotación. Es que no la había escrito. La primera era you don't have to. ¿Ya? Don't have to. Voy a separarla con una slash. Es que el doctor le dijo, tú no tienes que descansar. You don't have to rest. You have to stay in bed. Tú tienes que permanecer en cama, ¿ya? Eso es lo que le había dicho el doctor. Es que no la había escrito, pero sí le sabía comentar. You don't have to rest. You have to stay in bed. Tienen que permanecer en cama, le había dicho, ¿cierto? Muy bien. Seguimos porque el tiempo nos pilla. Y vamos con esta parte, que era de vocabulary, ¿ya? El vocabulario que ustedes lo tienen. Exercise number ten. Ready, take, and take the picture the best represents it. Voy a dejar de compartir y comparto el libro. Ups, ahí sí. Ahí está. Miren, letra A. Marcamos con un tic la imagen que representa la oración. Dice, leave the candy in the wrapper. ¿Qué será? Leave deja the candy in the wrapper. Deja el dulce en la envoltura. One or two. One. One. Eh, two. Two. Ah, two. It's the number two. ¿Por qué? Porque dice, deja el dulce en su envoltura. O sea, no lo abras. Muy bien. Number two. Ustedes marcan con un tic. Letra B. Shake the apple from the tree. Mueve la manzana. One. O sacude las manzanas del árbol. One or two. One. 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 Muy bien. Ustedes marcan con un tic. Perfect. Y nos pedí hacer, chicos, ya, nos pedí hacer también este, este poema. Yo les voy a leer. Dice, read the extract of the poem and check your prediction in number 11. Número 12. Vamos a pasar a leerlo. Yo les leo. Escuchen. Be good to your body. Dice, estar bien para tu cuerpo. So, you want a candy, but you needed to eat an apple. Tú quieres un dulce, pero necesitas comer una manzana. Tell me, what you have to do? Dime, ¿qué tú tienes que hacer? Leave the candy in the wrapper. Déjale el dulce en su envoltura. O sea, no lo abra. Shake the apple from the tree. Sacude la manzana del árbol. Natural food is best. Comida natural es mejor. Lo verás. So, you want a can of soda. Si tú quieres una lata de bebida, but you need a glass of fruit juice. Pero tú necesitas un vaso de jugo. Tell me, what you have to do? Dime, ¿qué harás? Leave the soda in the can. Deja la bebida en la lata. Squeeze the juice. Dice, exprime una fruta. From the fruit. Exprime el jugo de una fruta. Natural's best for me and you. Lo natural es mejor para mí, para ti. Y, de acuerdo a este poema, que es tan hermoso y que es cierto, porque todo lo natural es mejor para nosotros, chiquillos, para nuestro cuerpo. Y ustedes, además de nutrir su cuerpo, nutren también su mente. ¿Ya? Ustedes también nutren su mente. ¿Ya, chiquillos? En el ejercicio 13, tenían que responder estas preguntas, nada más. Letra A dice, Does the name of the poem represent the main idea of the text? Entonces, ¿el título del poema representa la idea principal del texto? Dice, Be good to your body. Sé bueno con tu cuerpo. ¿Sí o no? ¿Representa la idea del poema? Sí. De yes. Entonces, mi respuesta es yes. Yo digo, yes, irás. Y vamos a colocar poem, ¿ya? Ahí está. Entonces, letra A, yes, irás. ¿Sí? Sí representa. ¿Por qué? Sé bueno con tu cuerpo. O sea, nutriéndolo de cosas naturales, ¿cierto? En vez de una lata de bebida, tenemos que hacer juguito de la fruta. En vez de comer un dulce, comer una manzana. Muy bien. Perfect. Hola, tía. Cuéntame, Dani. Pero... ¿Jugos naturales de la fruta de la fruta? Sí, jugos naturales de la fruta, no de la otra. Pero, tía. El jugo de la naranja. Solo estar con el jugo de la naranja. Y la habitación del jugo de la naranja. De un vaso significa también ser agua. Igual que una lata de sopa, no hay tanta diferencia entre los dos. Lo ideal también es comer la fibra de las frutas, ¿cierto? O sea, la pulpita. Muy bien. Let it be. Gracias, Daniela. Letra B dice... ¿Es fácil o difícil hacer lo que nos pide el poema? ¿Será fácil o difícil? Será fácil. Yo creo que es fácil. It's easy. Muy bien. Yo creo que es easy. Muy bien. Entonces, reponemos. It is easy. Because... 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 ¿Por qué será fácil? A ver. Porque son cosas saludables. Ah, muy bien. Because... They... Are things... Healthy. Estos son saludables. Muy bien. Félix. Ya. Es fácil decirlo, pero no hacerlo. Ah, ya. Ok. Será. Y será también porque son hábitos, ¿cierto? Son hábitos y rutinas que yo tengo también que tener con mi alimentación. Muy bien. Sí. Porque si la mamita de repente, de chiquito me da muchas frutitas, pero ahora que ya soy más grandecito no me da, o yo no como, ahí ya la rutina, ¿cierto? Y el hábito se va dejando. Por eso hay que constantemente comer frutas, vegetales y todo. Muy bien. Rápidamente, chiquillos, porque nos quedan tres minutitos. Letra C dice... ¿Haces tú un esfuerzo por seguir una dieta saludable? ¿Haces tú un esfuerzo por seguir una dieta saludable? ¿Ya? Ahí me faltó el no. Si es sí su respuesta, usted dice yes I do y si es no, no I don't. ¿Ya? Y ahí ustedes cuentan cómo, pues. Yo tomo jugos de fruta, yo como ensalada, yo hago ejercicio. Y ahí ustedes responden, porque es personal, ¿ya? Ahí ustedes responden después cómo lo hacen. ¿Ya, chiquillos? Eso. Y bueno, alcanzamos a terminar entonces. Alcanzamos a terminar la guía 7 y la guía 8. Ya la próxima semana, el próximo viernes, vamos a ver la guía número 10. ¿Ya, chicos? Un gusto haberlos visto y, como siempre, felicitar este curso, porque el sexto es muy participativo. Les gusta participar, opinar, ¿cierto? Y se ve y se nota que hacen sus actividades, ¿ya? Así que felicitar por ello. Cuídense, mis niños, que el Señor los cuide a ustedes y a su familia también. Bye, tía. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, tía. 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 Bye, tía.